Bienvenidos, sus preguntas, sus inquietudes nos ayudan a componer las costuras de este espacio dedicado a la moda y el estilo, a la moda cercana como no, esa que se parece tanto a sus preguntas, como la que hoy nos hace María Estela Sánchez, quien nos dice, soy talla plus, estoy haciendo teletrabajo, ¿qué podría usar? María Estela, vamos a empezar de abajo hacia arriba, pensemos primero en el calzado, estás cómoda, estás en tu casa, usa zapatos tipo suecos, sandalias planas, tenis, la pieza que más te guste, eso sí, si te gusta con color, con estampado, elige esos pequeños detalles, vas creando tu conjunto, vamos subiendo, puedes escoger pantalones tipo jogger o sudadera, que vienen elaborados en diferentes materiales, vienen en tejidos mucho más livianos, vienen en telas muy muy frescas para días de altas temperaturas, también los puedes encontrar más abrigadores, si te gustan los tonos oscuros, esas serán tus selecciones, también puedes usar enterizos, sí, si te estás preguntando, yo, enterizos, claro que sí, usalos en tonos oscuros, marca la cintura, que tengan mangas de buena caída como esta del vestido, una manga rodada, nos ayuda a disimular los brazos en caso de que eso sea lo que queramos, las faldas plisadas, las faldas con movimiento, con pequeños boleros, sin duda alguna van a ser tus mejores aliadas, pero como hablamos de teletrabajo, deberíamos concentrarnos más en la parte superior, así como tú me ves ahora en este formato pantalla, resulta muy atractivo lo que yo llevo en la parte superior, bien sean los aretes, el anillo que se ve cuando gesticulo o el color y el estampado de mi vestido, en eso te vas a enfocar tú cuando pienses en tus atuendos para hacer teletrabajo, que esta parte de la cintura hacia arriba o el formato pantalla como ha sido denominado, sea muy atractivo, bien por los aretes que escogiste, bien por el color de tus labios o por lo que llevas en la parte superior, entonces entremos en materia, camisas con mangas que tengan volumen, volumen, sí, se puede para tu talla, que tenga una transparencia muy sutil, te va a dar una imagen delicada y va a hacer ver más pequeño el torso, los kimonos pueden ser tus mejores aliados, son fabulosos, generan movimiento, generan estampados y les dicen a los demás que tú estás a la moda, que tú sabes lucirte muy bien, chaquetas cortas, chaquetas cortas en colores vibrantes o a juego con una básica, en un color muy muy llamativo, sin duda alguna van a hacer la diferencia, también recomiendo que hagas de tus mejores aliados los cuellos en B, si esos pequeños escotes sutiles lo que van a hacer es que te van a despejar esta zona frontal, pero además te van a alargar muchísimo más el cuello y te van a estilizar muchísimo más la figura, los colores por favor siempre confía en el uso de los colores a la hora de hacer teletrabajo, ¿por qué? porque transmiten emociones y si no mírame a mí estos colores que estoy usando que se ven alegres pero a la vez se ven tranquilos y se ven serenos, entonces es fundamental según la función que tú desempeñes y lo que les quieras comunicar a tus interlocutores que lleves esos colores, no dudes de los pasteles, el azul celeste, el rosa, el amarillo, esos colores serenos y suaves siempre van a transmitir tranquilidad, si quieres transmitir seguridad y autoridad entonces deberías irte por un color rojo o por un naranja, colores vibrantes, colores que inmediatamente dicen soy protagonista de lo que estoy diciendo o de esta reunión o de este encuentro de teletrabajo, y si lo que quieres es transmitir más tranquilidad o neutralidad a tus interlocutores entonces te vas a elegir prendas de color blanco, un azul celeste, evita por favor el negro que resulta muy muy pesado y ya es suficiente con lo que estamos viviendo para sumarle más sensaciones a través del color, espero María Estela que hayan quedado resueltas tus inquietudes y si ustedes se animan puedes enviarnos un correo electrónico a beatriz.arango.telemedellin.tv y aquí resolvemos sus preguntas, hasta pronto.